Este día se realizó el traspaso de mando de la unidad metropolitana de prevención número 2 en el cuartel general de Casamata en presencia de autoridades policiales. En la UMEB 2 a partir de hoy estará a cargo el subcomisionado Miguel Roberto Pérez Suazo, quien sustituye en el cargo al comisario de policía Ángel Josué Luque Padilla. En primer lugar, uno, reducir la incidencia criminal. Vamos a apuntar nuestro trabajo a reducir los índices de incidencia criminal, principalmente de los homicidios. En segundo lugar, vamos a incrementar todo lo que es la parte operativa de este sector, así como también pues definitivamente velar por el bienestar del personal que es sumamente importante porque detrás de un buen jefe hay también un buen equipo de trabajo y hay que reconocer cuando así lo estime conveniente los méritos y los logros del personal de la escala básica. Por su parte, el comisario Luque Padilla agradeció la confianza que se le brindó mientras estuvo al frente de la UDEP. Hemos cumplido con todos los requerimientos y objetivos que ha establecido la institución y la sociedad misma y vemos que efectivamente, de acuerdo a los resultados que se están mostrando en las estadísticas, sí ha habido una reducción de incidencia delictiva, se han estado haciendo algunas actividades por mejoramiento de las condiciones de nuestros policías. Asimismo, el comisionado César Augusto Mendoza, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, destacó la labor realizada e instó a seguir trabajando con disciplina y entrega para garantizar la seguridad a la población. El día de hoy fue llevado a cabo el relevo de la Unidad Metropolitana Nº 2, con sede en Comayagüela, Francisco Morazán, decirles que estos cambios obedecen a la dinamización que debe estar sometida constantemente la institución de policía nacional y lo que se persigue es eficientar las actividades y combatir de mejor forma el crimen, al mismo tiempo llevar a cabo todas y cada una de las operaciones que nos permitan acercarnos al pueblo hondureño y mejorar los resultados que cada día nos pide el pueblo hondureño para ser una institución garante del orden, de la seguridad, de la protección de la vida de las personas. Para Siete Días en Acción, Marisela Corea.